Música Estar en Luna TV me reconforta, me hace volver a este espacio. Le decía a mi amigo Carlos Benoata hace un rato que hacía mucho que no subía una escalera, así de cuatro niveles como la que estamos ahora, ubicado en el cuarto nivel aquí en la avenida Las Carreras. Pero me reconforta por volver al espacio natural de una familia, una familia de comunicadores, de técnicos en comunicación que hace las cosas con criterio. Saludo y abrazo desde aquí al amigo Víctor Miguel Taveras, quien es el alma de este proyecto, quien ha creído en él y nosotros estamos de acuerdo con su estilo de hacer las cosas. Esta es, digamos, una nueva temporada de Toda la Verdad y a eso venimos aquí, a decir la verdad, la verdad que defendemos, la verdad en que creemos. Porque cada quien tiene su verdad, eso no lo vamos a discutir. Comienzo a contarles una historia. El 3 de octubre de 2020, en la comunidad de Limonal Arriba, perteneciente a Licea y Almedio, municipio de la provincia de Santiago, 6.10, 6.15 de la mañana, imprecisión del dato de la hora, comienza a fluir gas propano. Un momento de desesperación por parte de uno de los empleados que atendía a la planta en ese momento y entonces intentando parar el fluido de gas, de repente se forma una explosión y tiembla la comunidad. Una comunidad pequeña, ahí hay más plátanos que gente en Limonal Arriba, porque es una comunidad rural donde se habita con tranquilidad. Digo, así era antes. Ya no lo es porque ahí la gente no vive, sino desvive. Ahí la población ha quedado traumatizada, ha quedado en un estado de pánico, de ansiedad, de desesperanza. Les retumba en el oído a cada vecino de la comunidad de Limonal Arriba, todavía la explosión y peor aún, la pesadilla de ver a seres humanos, a parientes, a vecinos, amigos, a todos, correr desesperados, envueltos en llamas y no literalmente, objetivamente, carbonizados. Hay muchísimos testimonios. Vamos a comenzar a compartir algunos en el día de hoy, como vamos también a presentar la posición fijada por la comunidad, por las víctimas, por parientes de las víctimas, los deudos, por un grupo de abogados que representa a varios, a varias de las familias, donde se establece, primero, los muertos de Limonal Arriba, 12 hasta ahora, no tienen precio. Usted no puede venir a ponerle precio a cada muerto. Segundo, la comunidad de Limonal Arriba llama la atención de todas las comunidades del país, específicamente a las que tienen en su espacio territorial plantas de gas que funcionan al margen de normas ambientales, que funcionan en medio de un entorno comunitario, como el caso de la de Limonal Arriba, donde estaba el COPEGAS, que ahora ellos pretenden no abrirla más. Es tal vez una estrategia. Pero si esa es la estrategia, le va a ir mal con esa comunidad, porque ahí todo el mundo está decidido a que COPEGAS nunca más, no se va a vivir jamás con el trauma de tener una bomba de tiempo en el patio de la casa. Entonces, ellos están llamando la atención a todas las comunidades del país para que vean eso como un ejemplo. El ejemplo de una comunidad que vivía tranquila y cuando explotó la planta de gas, el que quedó vivo quedó en un estado peor que muerto. Usted sabe lo que es vivir peor que si estar muerto. Es cuando a usted les retumba una explosión, cuando usted ve a una gente carbonizada ansiosamente, clamando porque le salven, porque le curan el cuerpo, porque algo suceda para evitar el dolor, el sufrimiento. Y llamamos la atención también, en la secuencia de imágenes que vamos a presentar ahora, la posición asumida por el fiscal de Santiago, Francisco Núñez, que llegó tarde a la investigación. Que llegó tarde a la investigación. Porque cuando se le pedía insistentemente que asumiera el caso, no accionó. La comunidad en ningún momento vio a un representante del Ministerio Público. Llegó el cuerpo de bomberos, llegó el equipo de la defensa civil, llegó el ayuntamiento del ICEI. Y todas estas instituciones representadas por equipos técnicos, llegaron a asistir, a buscar la forma de encontrar qué fue lo que pasó, qué provocó el incendio. Además, de manera preventiva, ya el ayuntamiento, ya la alcaldía del ICEI, había iniciado un proceso legal para intervenir la planta COPEGAS, porque se entendía que estaba funcionando al margen de las normas técnicas ambientales que había que respetar para poder funcionar en un negocio, en una actividad como esta. Bueno, pues el fiscal dice ahora que la Procuradora General, Miriam Germán Brito, lo ha encomendado para que asuma ese caso. Bueno, pero para que la asuma con el carácter, con el rigor investigativo, con el rigor de una investigación penal, donde encuentre las razones por las que COPEGAS, el día 3 de octubre, explotó. ¿Por qué sucedió lo que no debió haber sucedido? ¿Dónde están las pruebas? O sea, ¿pueden aparecer las pruebas ahora? A semanas después, cuando ya se ha producido una acción, oigan bien, una acción de gestión de crisis, donde se trata de sacar de la opinión pública el tema de la explosión de COPEGAS, de los muertos de COPEGAS. Una acción de servicio social, de humanismo, es decir, nosotros vamos a llegar a un acuerdo con los parientes, las familias de los muertos, y vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Señores, eso no es una acción filantrópica, eso es una obligación, es una responsabilidad que está sentada en el artículo 1382 y siguiente del Código Civil. Y el fiscal Francisco Núñez debe saber que al margen de la investigación penal, ahí hay un caso civil que va a ser llevado por la comunidad a la par, y no es cuestión de que usted le va a poner un precio a los muertos, no es cuestión de que usted va a pagar los daños, es cuestión de que usted tiene una obligación, un compromiso legal en manos y en los hombros de cada uno de los accionistas de ese negocio llamado COPEGAS. Vamos a ver la secuencia de imágenes que hemos preparado en relación al tema. Y debe de haber un precedente que para emitirse ya permiso para nueva planta deben tomarse los controles suficientes para que en el país no vuelvan a pasar tragedias como esta. Hay que manipular que la planta estaba antes que la persona. Hay una resolución del 2020 y a la resolución 11 de 72. Poco no importa que tuviera gente o no, hubo una explosión, hubo un impacto ambiental, moral y material. Hay muerte y hay víctimas. Entonces, que se sepa bien claro eso. Independientemente que fue después o no de la gente. Ya en el 72 había una ley que castigaba eso, 700 metros. Entonces, esa manipulación sacra de los medios. Hay un daño, hay muerte, materiales y físicos. Vamos a los tribunales, hay pruebas. Independientemente que ellos digan que la planta ya se paraliza, el daño no está su sanado. Yo, Olga, he vivido una vida de pánico. No puedo dormir porque todavía siento ese problema, todo se lloro que daban esa gente, esos vecinos del lado. Porque quedamos nosotros para contar las historias. Esos vecinos del lado nos quitaron la paz definitivamente por la tristeza que sentimos ver como ellos caminaban alante de nosotros. pidiendo pidiendo ayudos desesperados. Son las personas que en realidad han sufrido la gran pérdida, los abogados que los representan. Los recibimos, de ellos lo pueden cuestionar que le estamos dando todo el apoyo y que la Fiscalía de Santiago es la que está apoderada por orden de la magistrada Procuradora General de la República y la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien le habla es que está apoderado de dirigir las investigaciones. Están muy avanzadas, eso se lo podemos decir, y que prácticamente solamente esperando algunos documentos que no dependen de nosotros para ya invitar a la prensa nacional para darle el informe final de lo que ocurrió ahí. Pero estamos, vamos a decir, en un 80%. Ya la próxima semana ya estaremos dando el informe.